El compañero Juan José Tellez va a leernos un escrito que hace, como todos los años, referente a la situación de lo que está pasando en Rota, Moró, Gibraltar y en Andalucía. Bueno, antes que nada, yo creo que tendremos que saludar este año especialmente a los nuevos manifestantes que nos han acompañado, a los policías que estaban con nosotros, no para protegernos, no para guiarnos, sino para reivindicar que no les quiten la paga extra de Navidad. Como al resto de los funcionarios. Un aplauso para ellos. Contra los escudos. Volvemos como cada año al lugar del crimen y no queremos ser sus cómplices. Cuando el hambre, el dolor y la desesperanza siguen golpeando el norte de África y el sur de todos los mundos, no seremos sus encubridores. Cuando la muerte visita otra vez el estrecho y las fronteras matan a la gente que busca la vida. ¿De qué lado estaremos? ¿Qué orilla del mundo será la nuestra? Hace justamente nueve años, otra patera parecida a la que acaba de naufragar en el mar de Alborán buscó refugio en la bahía de Cádiz y se fue a pique frente a la base de Rota. De nada sirvieron sus modernos buques, sus impecables e implacables helicópteros, sus potentes bombarderos. Entonces y ahora siempre se demuestra que nunca estuvieron hechos para salvar vidas, sino para matar los sueños. Desde Morón, Gibraltar y Rota hace mucho que el miedo cruza nuestro cielo y atraviesa nuestros mares a mano armada. El próximo año hará 50 que la bandera de los Estados Unidos nos implica desde aquí en todos sus conflictos. El próximo año hará 300 que la bandera británica ondea sobre dos pueblos a los que los intereses de Estado impiden que sus habitantes se entiendan. Durante este tiempo hemos sido testigos de accidentes nucleares y masacres de civiles, como la que sigue ocurriendo en Libia. Despedimos a las tropas que iban en misión de paz, pero siempre acabaron en son de guerra. Recibíamos noticias suyas con cada teletroviario cuando exportábamos democracia en la punta de los proyectiles, cuando bombardeábamos países remotos, supuestamente para evitar que sus propios tiranos los bombardearan. Este año le hemos pedido un escudo antimisiles a esos reyes magos que cazan elefantes, quizás porque el presupuesto de la Casa Real y del Ministerio de Defensa se reduce mucho menos que el sueldo del funcionario y el subsidio de los signados. Es un escudo antimisiles muy extraño, porque el escudo antimisiles consiste precisamente en otros misiles. ¿Qué escudo nos protegerá de ese escudo? Dicen que traerá marines y trabajo a una tierra que sigue esperando eternamente a Mr. Marshall y que está dispuesta a revender su huerto, su melón, su calabaza, por un puñado de dólares o por lo que haga falta. Ojalá ese escudo nos protegiera de los misiles de los despidos a mansalvas, que nos salvara de las radiaciones de los desahucios, que detuviese los antidisturbios, a las mordazas y las prohibiciones, que evitara que impactaran sobre nosotros los recortes en salud, en educación y en utopía. Que el escudo del Capitán América viniera a salvarnos de los mutantes que privatizan los beneficios y globalizan la precariedad. Ahora que se dibuja de nuevo el mapa mundi y que nuestra única nación es el dinero, ya va siendo hora de que ellos, los enemigos de la inocencia y del progreso de los seres libres, de pongan las armas, que sean ellos, en Gibraltar, en Morón y en Rota, quienes se rindan ante la evidencia de que su armamento carece de sentido y que no hay lugar en la historia para sus tropas, en vez de que tengamos que rendirnos de nuevo a los terribles ejércitos de la codicia que quieren invadir el futuro y que están encarcelando día a día al presente. Pedir la paz hoy es pedir la justicia, y pedir la justicia en los tiempos que corren resulta peligrosamente revolucionario. No nos escudemos en nuestras excusas, nos sobran escudos y nos faltan valores. No a la guerra, no a Rota, no a Morón, no a Gibraltar. Salud. Salud.